Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Hace justo hoy, una semana, volvíamos de vivir la romería, por fin de este esperado año. Nada menos que han tenido que transcurrir dos para que pudiéramos volver a vivir lo que es tan nuestro. Tan de Andújar y su gentes como es la romería de la Virgen de la Cabeza. Se dice pronto, es verdad, pero por el camino nos hemos ido dejando algo más que sensaciones perdidas, momentos compartidos y las vivencias propias que nos aportan la anual cita en el Cerro de la Cabeza. Precisamente porque hemos tenido tiempo de aprender y a comportarnos, esperábamos más coherencia y cordura por parte de los de siempre. O sea, de los guarros con pedergrí, es decir, los que entienden y practican que lo de abandonar los restos que han utilizado o ingerido es una actitud normalizada y aceptada colectivamente. Las consecuencias de esta delegnable actitud y comportamiento las podemos evaluar pesándolas, ya que luego de un trabajo ímprobo de limpieza de la zona y de los caminos que acceden al santuario, el resultado que se ha dado a conocer es que se ha retirado basura por un peso total de 167.000 kilos, nada más y nada menos que 167 toneladas de restos generados en menos de una semana. Si esta cifra no nos preocupara, si creyéramos o cayéramos en el error de creernos que la sierra o la naturaleza tienen capacidad suficiente para ingerirla de un año para otro, a estas alturas sencillamente sería imposible recorrer la sierra por los caminos conocidos y deberíamos habilitar otros y usarlos hasta que nuestra propia desidia e incultura medioambiental volviera a cercenarlos por las mismas razones. Repetidmos que han sido 167.000 kilos de basura lo que hemos sido capaces de reunir en unos cientos de metros cuadrados. Es lo mismo que mostrarnos ante nosotros como gente impresentable, guarra hasta sus últimas consecuencias y decidida a acabar con todo lo que se nos ponga por delante. Y algunos incluso, a estas alturas, se quejan de que el parque natural no sea accesible a quienes les apetezcan. ¡Qué cosas! Y menos mal que desde la organización al completo, asociaciones ecologistas y las miles de personas que sí aceptaron el reto de cero basura, se ha actuado a tiempo y se ha intentado la concienciación de quienes acudirían a la fiesta romera porque, de no haber sido así, de no haber firmado el enorme esfuerzo que ha supuesto la campaña, las consecuencias hubieran sido muy superiores. Sí, porque naturalmente que tal actitud denunciable arrastra males consigo que acaban dañando el entorreo y el medioambiente en general, que muchos animales habrán intoxicado con los alimentos en mal estado que se han encontrado en el desastroso e improvisado festín que les hemos dejado a su disposición. Si tenemos en cuenta que una sola botella de plástico abandonada estará a la vista al menos hasta que transcurran 20 millones de años, ¿se imaginan lo que ocurriría si no hubiera alguien que la recogiera y la depositara en el recetor de basuras? Reconozcamos que extraño, raro, raro, que a estas alturas del siglo con las tecnologías a niveles insospechados, disfrutando de teléfonos inteligentes a nuestra disposición, con la práctica totalidad de la población con estudios básicos, con acceso a la información y la formación casi sin límites, que nosotros nos veamos obligados a firmar un año más un comentario en este espacio dedicado diariamente a la opinión ligada a la basura que se ha retirado en el cerro de la cabeza a esta última robería. Es casi una incongruencia, una barbaridad. Y menos mal que le hemos dado dos años de respiro gracias a la pandemia, porque sepan ustedes que la sierra no es capaz de digerir tanta mala hazaña en su contra, tantas ganas de dañarla, de acabar con su futuro, que por cierto, es el nuestro. Y no, no vamos a entrar en detalles de educarles en la importancia que tiene para la vida, la naturaleza en general. A estas alturas, sinceramente, no vale la pena. Nuestra opinión, que hemos hecho llegar a la autoridad competente, es que se denuncie al infractor y que tenga que rascarse el bolsillo para ponerse al día con la hacienda pública. Y para aquellos que no se vean reflejados en esta denuncia escrita, nuestra enhorabuena y agradecimiento por su actitud y comportamiento. Para los que sí, para los que sí se vean reflejados, decirles que nos harían un favor si no vuelven más. Que se queden en sus casas, que no son bien recibidos, que gentes así no tienen hueco entre nosotros. Señoras y señores, gracias, buenas tardes y hasta mañana.